Mi nombre es Julián Moreno, hago parte del equipo de la socomunal del municipio de Sabana Larga en el proyecto de extracción de residuos sólidos y de material flotante en el proyecto del embalse de la hidroeléctrica Ituango. Julián es un joven de 26 años de la vereda El Junco en el municipio de Sabana Larga, una de las 58 personas que han encontrado una oportunidad laboral de la mano de EPM a través del programa de contratación social. Realmente me siento orgulloso de pertenecer a la socomunal de Sabana Larga y al mismo tiempo trabajar para EPM, que es una empresa dotadora de oportunidades y de trabajo, sobre todo aquí en la región. Lo que más disfruta Julián de su trabajo es poder estar al aire libre y contribuir al cuidado y la protección del medio ambiente. Una de las actividades realizadas en campo es la recolección de residuos inertes, extraídos del material flotante del embalse, además de la liberación de fauna. Estar en el proyecto se ha convertido para Julián en un nuevo aprendizaje para su vida. A EPM le quiero agradecer porque gracias a la oportunidad laboral que nos presenta podemos ganar experiencia y mi familia pudo ganar una mejor calidad de vida. Gracias EPM. EPM trabaja continuamente en el manejo y control del buchón de agua en el embalse del proyecto hidroeléctrico Ituango, fortaleciendo la contratación de personal de la zona del proyecto con la participación de las Juntas de Acción Comunal de los municipios de Sabana Larga, Liborina e Ituango.